El cabildo que ayer se llevó a cabo en la ciudad de El Alto, por ejemplo, el presidente Luis Arce Catacora ha escrito, dice, con mucho respeto y humildad recibimos el manifiesto del gran cabildo del pueblo boliviano en la combativa ciudad de El Alto. Siempre cumplimos con nuestras organizaciones sociales que son el pueblo unido y organizado. No somos cobardes ni traidores, seguiremos en la lucha, dice el tuit del presidente Arce Catacora. Vamos con el siguiente, don Evo Morales Aymer, expresidente, señala. Dicen que no son cobardes ni traidores, pero tienen miedo de despedir ministros que protegen al narcotráfico y la corrupción. Por eso pagan un cabildo para que les pida cambiar gabinete. Repito nuevamente, dice Evo Morales, que si el gobierno quiere terminar bien su mandato, tiene que librarse de ministros que en vez de hacer gestión se dedican a buscar la destrucción del MAS y PSP. Tenemos uno más, por favor, del presidente. Nuevamente, dice el presidente Luis Arce, siempre respetaremos a nuestras organizaciones sociales que son el pueblo organizado y unido que merece el respeto de todas las autoridades. Somos un gobierno del pueblo y para el pueblo.